Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre depósitos de gasolina. Este es un depósito de BMW R50 barra 2, totalmente original y restaurado. Aquí tenemos una colección de depósitos derbi a estrenar, seguro que os serán muchos de ellos. Continuamos por esta zona, aquí tenemos una Yamaha XT600 customizada, a la que por supuesto hemos adaptado un depósito de gasolina. Una pista, es de fibra, alguno lo reconoce por la forma y el componente, bueno, si lo sabéis, escribidlo en comentarios y os dale un like si lo adivináis. Aquí también seguimos con otra moto, ya veis que es una Honda y tiene un depósito de Kawasaki. La gente siempre dice, si me gusta vuestra Kawasaki naranja, no, no, que es solo el depósito, su depósito original está ahí arriba, es ese que pone Honda. Pero bueno, por tema estético, lo hemos retirado. Con este más estrechito, fijaos que sobresale el motor por ambos lados. Opinamos ha quedado muy bien, es una moto muy muy divertida y estamos muy satisfechos con ella. Y bueno, aquí también tenemos otros tantos depósitos, ya los veis, pues empiezo de abajo a arriba, de una Kawasaki KZ1000, CB2.5, XS500, una Virago, Norton, Kajiba, ese no sé si es de XL o XT, arriba de una DT, CBX, uno de RD, BMW azul característico, SR2.5, BMW R65, ese aunque pone Japauto era de otra marca que ahora no me sale, los de Gorilla, las minimotos, BSA, muy chulo, uno de Gultaco, otro BMW, XS, arriba seguimos con una RD, si no recuerdo mal, a 200, ese color verdoso ahora no caigo tampoco, seguimos con un Honda XL o así. Son depósitos que se ven muy poquito y los compramos en internet la mayoría, ya que son motos de los años 70, 80, que no llegaron a la península. Abajo aquí tenemos uno de XJ650, otro de Honda, XL600, BMW R80GS, seguimos aquí en última fila, Moto Guzzi de Bambam, GS y uno de una DT que es precioso, este lo vamos a guardar para un proyecto. Tenemos otros tantos depósitos en el taller, así que por depósitos no va a ser. Pero bueno, siempre queda bien adaptar un depósito, en este caso es una moto moderna, la XSR900, y esto no es un depósito, sino que es un cubre depósito, esto ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, y lo que hemos hecho ha sido recortar la base y adaptarlo al depósito original de la moto. Entonces, continuando con los depósitos adaptados, ¿es posible adaptarlos? Sí, ya lo veis, están adaptados. Hay que mirar bien el tipo del chasis de la moto y el puente o el túnel del propio depósito. Por puente o túnel me refiero al espacio que existe, que os lo muestro ahora, aquí, en la parte interna. Ya veis que tienen cavidad para chasis tubulares. Estos depósitos son para motos setenteras, ochenteras, y adaptan muy bien. También tienen aquí dos orejas que sirven como soportes, suelen ir, bueno, van siempre acompañadas con unas gomas en el propio chasis, y entran perfectamente al adaptarse. Es muy, muy improbable que adapten perfectamente adelante y atrás. Atrás, por norma general, siempre hay que realizar anclajes para una propia fijación. Si os fijáis, este está perfectamente presentado y fijado. Seguido acompañado de un asiento, hecha medida, parece monoplaza, pero es biplaza. Aquí tenemos para montarlos de posapiés, y con la colocación de una cinta en el asiento, pasaría ITV sin problema. Un XT600, y la verdad que la gente se sorprende cuando le decimos que es de 600 centímetros cúbicos. Estaréis pensando, ¿se puede legalmente homologar un depósito? La respuesta es sí, pero cuidado, ahora os decimos qué necesitáis. El depósito donante de la moto ha de ser del año 97 o superior. Y encima no solo eso, sino que tenéis que aportar la documentación del depósito donante, tanto para ese caso como para este o cualquier otro. Bueno, aquí todavía está el depósito original, este de capa auto es el original, y este es uno Dresda, bastante especial, pero bueno, justifica porque el chasis de esta moto en documentación también es Dresda y sería válido. En este, al tratarse de un cubre-depósito, no hay que justificar nada, ya que no tiene cantos punzantes por ningún lado, y sería perfectamente homologado. Aquí en la CBX1000 conservamos el suyo original, más que nada porque es muy difícil también adaptar uno. Ahora os muestro cómo son los chasis en estas motos. Fijaos, las motos en general tienen un tubo central y no tienen estos laterales. Entonces, el chasis ya se compone igualmente por la parte trasera, sin embargo, en la zona delantera cuentan con una viedad central y a los lados tienen libre. Entonces, la colocación del depósito no tendría impedimento, quedaría bien horizontal y los grifos caerían a este lado. Sin embargo, colocando un depósito, cualquiera de esos que tenemos en la estantería, si lo colocásemos en esta moto, golpearían los grifos hacia esta altura. Entonces, si probáis a mirar CBX1000 customizadas, veréis que hay uno que ha conseguido adaptar un depósito Harry Davidson, de estos en forma de cacahuete, muy pequeñito, pero para adaptar eso pensamos que es mejor conservar el original, ya que esta moto, con su peso y potencia, con un depósito de menor tamaño, no te quedas en nada de autonomía. Así que, bueno, eso es todo. Y recordad que si queréis hacer alguna adaptación y homologar las reformas, año 97 o superior, más aportar la documentación del depósito donante. Eso es todo para los depósitos. E iremos dándoos más consejos acerca de las customizaciones. Venga, un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!